Buenas tardes, como lo prometí del deuda, estoy a punto de hacer los dos videos de esta semana que me atrasó un poquito porque estábamos un poquito ocupando otras cosas pero como yo dije al principio, de la serie que yo voy a estar haciendo de creando y haciendo locuras en Conga pues este va a ser uno de los videos de esta semana que voy a subir así que sigamos disfrutando, sé que muchos de ustedes lo están disfrutando y los que no lo están disfrutando, empiecen a disfrutar y recuerden siempre pongan un like, inscríbase en mi página manlo45, manlo45, inscríbase en mi página póngame un like y compartan la página también para que toda la gente que los fiebre de la Conga, de la percusión y eso puedan ver estos videitos y aunque no aprendan y si no aprenden a ellos, pues por lo menos se entretienen viendo a mi haciendo estas locuras aquí vamos, lo que vamos a hacer hoy es que por ejemplo, yo voy a tocar aquí un ritmo como medio de Zamba Brasileo, que iría así o suena, a ver, suena como Brasileo, lo que yo voy a hacer con ese ritmo es que le voy a poner un loop hoy esto va a ser la locura de hoy voy a poner un loop que es como un loop de música funky americana y esa música funky americana aunque ustedes no lo creen, voy a tratar de meterle este ritmo de Zamba dentro de ese loop voy a tratar de cuadrar el tiempo y vamos a ver cómo sale esta es la locura de hoy así que acuérdense con el like y suscríbase en mi página y compartan, es muy importante aquí voy a poner el loop y voy a ver cómo esto sale lo fui luego, luego, lento pero seguro todo lo siento ochrо yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.